Mándose la cintura Mándose la cintura Mándose la rotilla Mándose la rotilla Mándose la rotilla Te enamoré, cuando te mire bailar Oh, baila mami, salta mami Oh, baila mami Con la cintura, con la cadera Con la cintura, con la cadera Mueve la cintura, mami 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 Manos en la cabeza, manos en la cintura Manos en la rodilla, manos en la rodilla Tente la mano arriba Tente la mano arriba Manos en la cabeza, manos en la cintura Manos en la cintura, manos en la rodilla O baila mami, sacándolo mami, o baila mami Con la cintura, con la cadera, con la cintura, con la cadera O baila mami, sacándolo mami, sacándolo mami O baila mami, sacándolo mami, sacándolo mami O baila mami, sacándolo 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 mami, sac Ese que está